¡Wooow! Un poco lo que esperar hoy, además del mantenimiento, ¿vale? Y por cierto, aprovechad, ¿vale? Justo la última hora que hay después del mantenimiento, antes del reset Para hacer cualquier cosa como ir a Verachur, coger el polvo de esta semana O lo que sea dicho eso, ahora sí, comencemos con las noticias Nuestro patrocinador, Blazing Boost, ofrece servicios de ayuda en Destiny 2 Para ayudaros con lo que sea Pruebas de Osiris, la incursión, cámara de cristal maestro, gran maestros, lo que sea Ahora, además, también tienen una web especial para el 30 aniversario Y todo lo que se puede completar y obtener Incluyendo el sello, los exóticos, todas las armas legendarias y demás Cuentan con un 5 de 5 en Trustpilot y más de 20.000 reviews positivas Y además, tenemos un código descuento Wealth, como veis de fondo en pantalla, con el que os ahorraréis un dinero Así que, ¿qué esperas? Si te interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar Y os dejaré un link abajo en la descripción Bendiciones Comenzando con las noticias Os habréis dado cuenta desde la última actualización La 3.4.0.3 Que llegó este viernes, de hecho jueves, creo Ha estado todo yendo horrible O sea, todo eso son tweets de errores que han estado investigando Y resolviendo durante los últimos días desde entonces Ahora, hace apenas unas 11 horas Bueno, 13 horas ahora De hecho, lo extendieron Así que, sí, más o menos 11-12 horas Hubo mantenimiento Ahora, vuelve a haber mantenimiento Ha habido un montón de mantenimiento y actualizaciones Y eso no sé si se debe solo a los problemas O es que están preparando alguna otra cosa más Para las próximas actualizaciones Ya que en las próximas semanas se viene lo guapo O incluso hoy puede que ocurra algo Personalmente me espero que ocurra ya durante las próximas semanas De cualquier modo, eso es lo que sabemos ¿Vale? Aquí como veis nos comentan que hoy Enero 25 va a haber una actualización Bueno, mantenimiento, mejor dicho ¿Vale? No hay actualización que nos digan al menos Pero nos echarán de las actividades A partir de las 2 de la tarde de España Vale, bueno, 2 del mediodía de España 7 horas antes en México ¿Vale? Y no nos dejarán entrar hasta 3 horas más tarde ¿Vale? Hasta las 5 Tendréis apenas una hora antes del reinicio Para entrar al juego Y haceros con el polvo gratuito O cualquier cosa que tengáis que hacer Antes del reinicio Incluyendo ir a ver a Chur Como os dije Chur esta semana ha traído muy buenos exóticos ¿Vale? Tenemos Telesto Que si no la tienes Hazte con ya Porque Telesto Y de Vesto Y de Vesto ¿Vale? Focor que esto Luego tenemos Zapateador a 66 Y el pecho ese del Fénix Al final creo que estaba a 67 Puede ser O a otro buen estado Así que muy recomendado Que os hagáis con Zapateador Con el pecho para hechicero también ¿Vale? Los guantes Sí a 67 No está mal los guantes para titán Pero no me convencen los estados Y bueno, eso es un resumen Vale, básicamente no te lo pierdas Y también por cierto Trae las armaduras de la opulencia Que suelen ser raras Así que hazte con ellas Si te interesan Como os digo Tendréis apenas una hora Antes del reinicio ¿Vale? Las 5 de la tarde de España Para poder aprovecharlo ¿Vale? Luego ya pues llegará el reinicio Y todo lo nuevo Ahora, enseguida Continuamos con las noticias ¿Vale? Pasaremos primero por el Reset Y luego continuamos con ellas ¿Vale? Hay un par de noticias muy importantes Que no debéis perderos Antes que nada De nuevo Checad este apartado De aquí abajo a la derecha En Eververso Para haceros con el polvo gratuito De esta semana Si no lo habéis hecho Y también recordaros Que ahora cuando llegue el Reset Nos darán otros 700 De polvo luminoso gratuito Aquí en este apartado ¿Vale? Así que no os lo perdáis Para poder comprar los nuevos ítems Como cada semana También se han reiniciado Todas las recompensas Poderosas Eito ¿Vale? Así que suerte con ello Y suerte con los hot rolls Os recuerdo que Retos de la Eternidad También tiene equipamiento En rotación Armas y armaduras Así que las que se obtengan Esta semana Serán las que se obtengan El resto de la semana Varian los sets Hay varios de las facciones ¿Vale? Así que checad Los que hay disponibles Esta semana Los que vayáis obteniendo Y si os interesa farmearlos Que sepáis que podéis hacerlo El resto de la semana Ahora esta semana En Gambito Tenemos más rangos ¿Vale? Será mucho más fácil Subir esta puntuación De aquí de Infamia ¿Vale? Subir rangos en Gambito Y eso es muy importante Si como yo Aún os falta por completar Uno de los desafíos De temporada Que os pide adquirir El diseño de Gambito ¿Vale? Que es subir montones de rangos Creo que eran Total de 32 Teniendo en cuenta Son 16-16 Creo que 32 Así que si os falta este Por ejemplo O cualquier otra cosa de Gambito Pues esta será La mejor semana Para que os hagáis con ello Pasando al asalto De ocaso De esta semana Es el de Waria de los demonios De Sepix Prime Ya os he subido guías Incluso completándolo solo Así que ahí lo tenéis ¿Vale? Y las recompensas Son el francotirador Y el fusil de fusión Para quienes no lo conozcáis Uzume RR4 En versión experto Si lo hacéis en Gran Maestro Si no pues tenéis La versión normal Es un muy buen francotirador Para PV y PVP O sea la versión normal También está muy bien ¿No? Pero os recomiendo Hacerlo en Gran Maestro Para farmear uno Bueno de estos Aunque sea ¿Vale? Porque es que está genial Merece muchísimo la pena ¿Vale? Y es muy recomendado Que tengáis al menos Uno de estos en versión experto Luego tenemos Enchufe 1 ¿Vale? Es un muy buen fusil de fusión La versión normal No me convence mucho Porque no le puedes meter adepto Y bueno Hay muchos otros fusiles de fusión Que son buenos Pero si te haces Con la versión experto Adepto ¿Vale? Al hacerlo en Gran Maestro Pues le podrás meter Un modificador adepto experto ¿Vale? Y con eso merece bastante Más la pena Ahora en cuanto a Cristóbal Esta semana Vamos a tener el modo de juego Calcinación ¿Vale? Que es el de los cañones Y de nuevo Os recuerdo que hay desafíos ¿Vale? No sé si está en la semana Una de estas semanas ¿Vale? Que os pide completar Partidas en la lista de calcinación ¿Vale? Sí No sé si lo encontraré Ahora para vosotros Por aquí Pero básicamente Hay uno de estos Que os pide completar La lista de calcinación Aquí está Si no lo tenéis completado Aprovecha esta semana Para sacar ese Polvo luminoso extra Ahora Si lo que queréis Es hacer la incursión Esta semana En particular En Gran Maestro Esta semana Tenemos el desafío Del Templario Uno de los más sencillos ¿Vale? Y si lo hacéis en Maestro Además os lleváis Una de las mejores armas del juego Esta semana Tenemos Predestinador Versión perdido en el tiempo Si hacéis el desafío En Gran Maestro Y es súper recomendado Que lo consigáis Como os digo Es de los desafíos Más fáciles Siempre lo da en este encuentro Por cierto Lógicamente en Maestro Está más complicado Pero aún así Os recomiendo muchísimo Que farmeéis este arma Porque es realmente increíble Es muy buena Tanto en PvE Como en PvP Lógicamente le puedes meter Los modificadores Adepto experto Y no me quiere cargar la imagen Y no solo eso Ahí está Y no solo eso Sino que además También viene con una cuarta Con una de ventajas O sea es que es El cañón de mano perfecto No es que sea el top top Pero sigue siendo muy Pero que muy bueno En PvE Y en PvP Así que Hacedos con él Como os digo Este lo obtendréis en Cámara de Cristal Para hacer el desafío Y como os digo El del templario En particular es muy sencillo Simplemente tenéis que evitar Que se teletransporte ¿Vale? Al situaros en el círculo Al que se va a teletransportar Constantemente Ahora ya os subo guía Luego Pasando a El Reino fragmentado De esta semana Tenemos escombros de sueño ¿Vale? Si estáis buscando Hacerlo solo O en leyenda Ya os he subido guía Solo en leyenda Y también de todos los coleccionables Si buscáis cualquiera Ahora Pasando a Europa Esta semana La zona Eclipsada Es la cresta De Cadmus ¿Vale? Así que Si buscáis cualquiera O sea Cualquier triunfo ¿Vale? Que requiera eso Pues ahí está la zona Eclipsada De esta semana Luego por otra parte El desafío EXO Esta semana Es protección ¿Vale? Es de los más sencillos De hecho Así que es un hito Muy fácil Que podéis obtener Los que tengáis Beyond Light Y la caza Esta semana Es la de La tecnócrata ¿Vale? Así que suerte con ello Y suerte con la recompensa O de hecho La caza está bien Luego Pasando a los sectores Perdidos Y esto es solo Para el 25 de enero ¿Vale? Os recuerdo que se reinician Cada día Pues hoy 25 de enero Vamos a tener La versión leyenda En Bahía De los deseos ahogados Recompensando con botas Si buscáis farmear botas Mejores estados De las que ya tenéis Aquí tendréis El sector perdido En versión leyenda ¿Vale? Recompensando con botas Y luego Si lo que buscáis Es haceros con cascos Tendremos que irnos A Europa Y aquí en el sector perdido Perdición Que el 24 estaba dando leyenda Pues el 25 Ahora con el reset Será versión maestro Y nos recompensará Con cascos Si buscáis farmear Cascos exóticos Ahora Para los que vayáis A hacer el desafío Ascendente esta semana Lo encontraréis en Ciudad America Como no ¿Vale? Y tendréis que veniros Desde aquí ¿Vale? Hasta Rea Silvia Entrar en el monasterio ¿Vale? Y dirigiros al final ¿Vale? Si no me equivoco Es justo aquí Donde está La estatua a la que tenéis Que subiros Aquí de fondo Estáis viendo la estatua A la que me refiero Y de hecho Os dejaré este vídeo De Stixir Shout out a Stixir ¿Vale? Que os mostrará Cómo llegar Si es que no lo habéis Hecho nunca ¿Vale? Así que en cualquier caso Si no sabéis exactamente Cómo llegar Os dejaré el link Abajo en la descripción Eso sí No olvidéis activar la pintura Para poder ver Estas plataformas Y el portal Y ahora Pasamos a Eververso Esta semana Es la octava Desde el 30 aniversario ¿Vale? Y como veis Es la Bueno Sí, bueno Quedan 4 semanas Para que termine ¿Vale? Esta es la antepenúltima Y última semana ¿Vale? Y enseguida De hecho pasaremos Por el calendario Que hice Para repasar Un par de noticias Entre otras Que tengo que comentaros ¿Vale? Así que atentos Pero esto es lo que tenemos Esta semana En Eververso ¿Vale? Voy a pasar rápidamente Por ello ahora Pero ahora le echaremos Un buen ojo Desde el juego Para que veáis la preview Veáis cómo se ve Dentro del juego Como veis Tenemos los distintos Exóticos para clase Y la verdad Que están muy guapos Los de esta semana Así que pasemos a ello Vale Primero tenemos El gesto Huele Que alimenta Y sí Es bastante impresionante Existe Está en juego Si lo quieres Es peculiar Podrás comprarlo Esta semana En Eververso ¿Vale? Luego tenemos Una de las mejores Carcasas Que han hecho nunca ¿Vale? Es la carcasa Juego espectro ¿Vale? Es muy clásica Muy noventera Se podría decir Está muy guapa Y lógicamente Pues con los distintos shaders Puede cambiar Como veis Ten el juego De Destiny 2 Aquí en versión cassette Déjame probar Un par de shaders Porque quizás os interese A menos a mí me interesa Probar un par Así rápidos Como veis Cambio el color De la carcasa También y demás Así que Está genial esta carcasa Dios En esta no se ve El título del juego Casi En fin Está genial Si queréis haceros con ella Podréis comprarla Por polvo Esta semana En particular Por 2850 Bueno como todas las carcasas También tenemos La proyección Séptima columna ¿Vale? Con el logo de séptima columna Uno de los más clásicos De un G Como veis Tiene este efecto ¿Vale? Que hace como que parpadea Es bastante curioso Porque pocos lo hacen Luego Tenemos el gesto Segunda fila Como veis Es un gesto multijugador Y la verdad Que está bastante guapo Pensé que era un gesto individual Pero la verdad Que está bastante guapo Así en versión multijugador Con los fuegos artificiales Y demás Y como os digo Este podréis obtenerlo Por polvo Por 4250 Dios que caros Son los pinches gestos estos Ahora El resto de ítems Son de temporadas anteriores Y no los puedo ver Si no los obtuve ¿Vale? Así que os lo voy a mostrar Desde aquí Desde la EGG Como veis Tenemos La carcasa Multiband Shell ¿Vale? Que es de temporada De los visitantes Luego tenemos La nave Tachyon 4 Una nave exótica De Omolon Que equipa Y perdón Unos barriles Un poco De Omolon Esa vaina Que utilizan En las armas Esa energía Otros Magneton Thrust Sparrow exótica De temporada De los dignos Si no recuerdo mal Y finalmente Tenemos Devil's Avogade Ornamento Para Ni siquiera Creostesia Creostesia Incluso después De bufearla Nadie la usa He escuchado por ahí Que no está mal Pero no Si te mienten Si te dicen eso Está bastante mal Ahora Además de eso También tenemos La proyección De Crota Esta que veis aquí Ahora no puedo hacer Una preview Exactamente También tenemos Este ornamento Que si os puedo enseñar En el juego Manos equivocadas Para Para Cazador Y este es un ornamento De hecho Para Abrazo de Cáceres Ahí podéis ver El exótico en sí Por si os preguntáis Para cuál es La verdad está Muy guapo Ahora para Titán Tenemos Cometas Agitados en Sueños Que es un ornamento Realmente increíble Además es para Coraza de Estrellas Ahí está Coraza de la estrella Fogada Este 100% Lo voy a comprar Porque si está Realmente increíble Y ese exótico Se usa muchísimo Así que 100% Me voy a hacer con este Porque está increíble Y finalmente Para Hechicero Tenemos Caída del Fénix Si iréis Cada uno de estos Exóticos de clase Tendréis que ir Con la clase En especial Para ir con ellos Es decir Que si queréis esto Tendréis que ir Con el Hechicero Si queréis el anterior Tendréis que ir Con el Titán Y si queréis el de Cazador Pues con el Cazador Ahora si os fijáis Esta es la penúltima Semana en la que van A ofrecer este tipo De exóticos Así para poder Comprar con Con polvo Vale Así que Si yo Yo lo aprovecharía La verdad Porque como veis La próxima No está en este par Y si los queréis Pues deberíais Hacerlos con ellos Ya esta semana Como veis La siguiente Ya es la del Año Nuevo Chino Vale De hecho ya hice Un calendario Reuniendo todo esto Aquí podéis ver El calendario Que dice Vale Incluye todo Salvo lo que os he mencionado De esta semana De este reset Como veis La próxima semana Llega el Año Nuevo Chino Vale Seguramente lo celebren Porque hay loot temático Neververse Ya lo habéis visto También probablemente Lancen ese emblema Que vimos De el Ano Pantera Tigris Vale Y quizás ocurra algo más Ya estamos llegando al final O sea el 8 Pues ya me espero Que ocurra ya Esta actividad Que está en la base de datos La aventura Con la nave y demás También las últimas pruebas De los series Hasta el 11 de marzo Entre otras noticias importantes Y bueno No me voy a liar A pasar por todo ahora Vale Pero os lo recuerdo Si no lo habéis visto Para haceros una idea De lo que esperar Las próximas semanas Vale Si cambian cualquier cosa Y de hecho Si esta misma semana Ocurre algo Que no os sorprenda Vale Porque esto no confirma nada Simplemente reúne Todo lo que esperamos Que ocurra Y estimo unas fechas Vale Pero podría ocurrir Cualquier otro momento Podría ocurrir De una forma distinta Y ya terminando Con las noticias Casi tenemos este emblema Por el que muchos Me seguís preguntando Y es de entender Porque nos dijeron Que a partir del 18 Ya terminaba Vale Teníamos hasta el 18 Para completar retos De la eternidad Ayudando a New Lights De hecho no hacía falta Ni ayudar Porque no tenían forma De contarlo Así que básicamente Se lo darán a todo el mundo Que jugó retos de la eternidad Entre el 7 de enero Y el 18 Vale Al menos Así que Si aún no nos lo han dado Pero como veis En este mismo tweet Nos dijeron Que iban a distribuirlo Bueno de hecho Si la distribución Tomaría lugar Más tarde Vale En otra fecha Aún no nos han confirmado No han dicho nada Al respecto Pero no os preocupéis Vale Que os informaré En cuanto se sepa Vale O sea Ya sabéis Que si lo habéis cumplido O no Los requisitos Así que no os preocupéis Que si lo habéis hecho Cualquier retos de la eternidad Entre el 7 y el 18 de enero Pues os lo darán Ya os avisaré cuando Ahora al margen de eso Ya es de esperar Que continúen con las noticias Ya nos adelantaron Algunos temas De conversación Que van a tratar Las próximas semanas En el esta semana El Mungi y demás Vale Así que muy atentos A las noticias Ya a partir de ahora Ya está la reina bruja Id preparándoos Pronto vídeo Guía preparación Vale Entre otras cosas Checaos el vídeo de Lore Que os subió el otro día De garras de la avaricia También el unboxing de ayer Estuvo genial Vale No lo habéis visto Porque yo no lo he compartido Pues checala ahora Dicho eso Ahora sí Bendiciones Ten un buen día Una mejor semana Tira a tu madre que la quieres Suscríbete si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo O en otro si vas a checarlo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!